Es un panel de apertura institucional de bienvenida a todos. Una felicitación y un reconocimiento en particular al equipo de Miriam Sowell y al trabajo incesante de Pedro Núñez, de Denis Friedman, de Lucia Littichever ante esta iniciativa de convocar un encuentro regional sobre convivencia, participación y vínculos intergeneracionales. Por supuesto, el reconocimiento y el agradecimiento a también el trabajo conjunto con la FLAXO, con la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, con los colegas de la Universidad de San Martín. Celebrar el trabajo cooperativo, que siempre resulta mucho más fecundo que el encierro en el propio ámbito institucional. Considerar particularmente la perspectiva de la FLAXO, que siempre incorpora a los colegas latinoamericanos de México, de Brasil, de Colombia. Creo que también estaban participando de este encuentro. También poner particular atención a la participación de los docentes, de los directivos, de los supervisores del sistema, no solamente en instancias de compartir resultados de investigación, sino también en la producción misma de los trabajos. Trabajamos una cuestión que en la UNIFE forma parte de la tradición de investigación. Trabajamos muy codo a codo con los docentes en investigación en todos los niveles del sistema, haciendo cada vez más una ampliación semántica de la investigación con cánones académicos, con algunos resultados que consideramos fecundos y que pienso que forman parte de un proceso que como nivel superior universitario tenemos que darnos y que compartir. Por supuesto, ante estos problemas que ustedes vienen considerando, tenemos un conjunto de preguntas en investigaciones de la UNIPE y un conjunto de preguntas que discutimos habitualmente con Miriam, con Denise, que veo con frecuencia, que tienen que ver con los aportes de estas investigaciones a también la pregunta por las didácticas de las ciencias sociales. ¿Qué hacemos en ese plano? ¿Cómo estas investigaciones entran en diálogo con investigaciones que ocurren en el aula? ¿Y qué tienen que ver con en qué medida la enseñanza de las ciencias sociales, en la escuela secundaria en particular, logra dar cuenta, aportar y dar respuesta a algunos de los problemas estrictamente de convivencia, de discriminación, de los problemas relativos a la inclusión y a las trayectorias educativas exitosas y armoniosas de todos los estudiantes que ingresan a la escolarización secundaria, en nuestro caso y en casi todos los de América Latina obligatoria? Así que me gustaría mucho que pudiéramos encarar diálogos crecientes y encuentros como este, continuos, a los efectos de trabajar en esos problemas en los que a mí en particular me introdujo en sus cursos de Sociología Política el profesor Beto Quevedo. No era necesario decirlo. En la carrera de Sociología. Creí que estábamos... Con preguntas que siempre condujeron las preocupaciones desde entonces. Así que Beto, que en personificación de la democracia, vos empezás, te toca a vos. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Ana. Primero, darles la bienvenida y agradecer mucho al equipo de UNIPE con el cual venimos trabajando en muchas cosas y hace mucho tiempo, en realidad, con UNIPE. Agradecerle también a quienes han colaborado para la realización de este seminario. El MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Económica, que también ha aportado. La Fundación Luminis, que ustedes ven por allí, que también está. Y, por supuesto, nuestros parteners, con los cuales trabajamos muy a menudo. La OEI es una de esas instituciones con las cuales Flaxo hace muchos años trabaja. La Facultad de Psicología. Y vuelvo a insistir, UNIPE, porque con UNIPE venimos desde hace muchos años trabajando, desde la creación de la UNIPE. Y compartimos, no solamente una agenda de temáticas, no solamente un conjunto de investigadores que transitamos por las dos instituciones, sino compartimos una perspectiva. Y en eso sí me gustaría decir dos cosas. Que darles la bienvenida a Flaxo, que es lo que hoy, esta tarde, quiero hacer, tiene que ver con darles la bienvenida también a una institución que este año cumple 60 años en América Latina y que tiene una historia dentro de la región que está marcada justamente por compartir una perspectiva de análisis, de trabajo, una agenda, también dentro de las ciencias sociales. El sistema Flaxo empezó en el año 1957 con un organismo internacional, fue una iniciativa que tuvo la UNESCO, de crear una institución de investigación, de docencia y de transferencia técnica en materia de ciencias sociales. En ese momento no existía prácticamente esto en la región. Coincidió con la creación de ese año, 1957, con la creación de la carrera de sociología en la Argentina que la creó Gino Germani y que dejó también una marca muy importante desde el mismo año. Después Flaxo se expandió en América Latina, hoy estamos en 14 países con distintos sedes y programas. y hemos recuperado siempre ese espíritu que fue el del origen. Nosotros somos una institución que tiene una perspectiva regional, una perspectiva latinoamericana, una perspectiva interdisciplinaria en el tipo de trabajos que hacemos y además una vocación por lo público. Nosotros trabajamos mucho con los estados, los estados municipales, provinciales, nacionales, en la región. Y esa cooperación que Ana también decía con otros países de América Latina ha sido también bastante, formó parte de la impronta de nuestra institución. En este seminario, cuando Pedro me pasa la agenda, están presentes muchos de estos elementos. Quiero decir, los invitados regionales, las instituciones colegas con las cuales trabajamos, nosotros cooperamos mucho con universidades nacionales. De hecho, Flaxo fue la institución que creó la primer maestría en ciencias sociales en Argentina hace 35 años y después cooperamos mucho en la creación de muchas maestrías en muchas universidades públicas durante todos estos años y hoy podemos decir que la complejidad que tiene el sistema universitario en materia de oferta académica es enorme. Bueno, Flaxo hizo un aporte pequeño en ese territorio. Esto quiere decir que para nosotros la cooperación, el trabajo con las otras instituciones siempre ha sido muy importante. Lejos de ver ahí una competencia o algo así, siempre hemos trabajado en conjunto. Yo puedo contar una cosa personal. Yo fundé acá un posgrado en gestión cultural en gestión cultural, gestión en cultura y comunicación. Nunca había existido en la Argentina. Lo hicimos en Flaxo hace estos 15 años o algo así. Y hacíamos este año una recapitulación y ya hay 32 posgrados en gestión cultural en toda la Argentina. Cosa que después, viendo quiénes son los docentes y los que los organizaron, son casi todos egresados de acá. Digo, bueno, Flaxo cumplió su misión porque la verdad es que nosotros no vemos eso como un problema, lejos de eso. Nosotros trabajamos así y nos parece fantástico que así suceda. Y así sucedió en estos 60... Bueno, Flaxo Argentina tiene 43 años. O sea, en estos 43 años. Así que en ese seminario está lo regional, está la perspectiva múltiple, la asociación con otras instituciones y las preguntas que me parece que tienen que ver también con la región. Nosotros vivimos un cambio de ciclo en la región muy claro. Ustedes lo saben. Y nosotros en Flaxo estamos investigando, trabajando y convocando permanentemente a otras instituciones a pensar este cambio de ciclo. Es un cambio de ciclo político, económico y cultural muy importante. Y también estamos tratando de participar en esto que en nuestro país, pero también si uno mira a Chile o mira a Brasil, mira a México, está ocurriendo en América Latina, que es la puesta en cuestión por el tema de la educación pública. En Argentina la agenda educación pública está muy presente en nuestros debates y lo mejor que podemos hacer es preocuparnos por discutir eso, participar e incidir en las políticas públicas. Flaxo nunca tuvo una vocación de distancia. Nosotros siempre hemos tenido una palabra pública y queremos incidir en las políticas públicas. Así que parte de lo que hacemos es trabajar agendas que puedan después ser recogidas por quienes son los responsables de las políticas públicas. El tema de la escuela y de la escuela pública y de la escuela secundaria, el tema de la convivencia, el tema de la participación, son temas de agenda de la sociedad de hoy. Y hacerlo, insisto, con estas instituciones, con UNIP en particular, pero con estas instituciones, para nosotros la verdad es un orgullo y estamos muy contentos. Así que les deseamos, en nombre de Flaxo, les deseo a todos ustedes muy buena jornada de trabajo. No se dejen esclavizar por Pedro y por sus horarios. Pero vi la agenda y digo, ¿todo hoy ocurre o lo van a...? No, hoy van a ser un día cargado de trabajo. Así que les deseo un buen trabajo, mucho mate, que veo que circula acá, lo cual me parece muy bien. Y ojalá la relación que tengan con Flaxo y con UNIPE también, sea, a quienes no han estado acá, sea esta una oportunidad de conocernos más y de abrir estas puertas. Muchas gracias. Gracias.